Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Los saluda un servidor, Guillermo Carrasco, titular de Abogados Unión aquí en Tijuana, donde transmitimos el día de hoy. Abogados Unión somos una firma de abogados de migración de 15 años de experiencia en ambos lados de la frontera. Para los que nos sintonizan por primera vez, nos pueden encontrar prácticamente en todas las redes sociales como Abogados Unión, Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, cualquier red social ahí nos encuentran. Los teléfonos en Tijuana, México es el área 664-622-5442. En Estados Unidos, en San Diego, California es el área 619-662-2170. Esta es la primera transmisión que me toca a mí en lo personal hacer este 2023, por lo cual pues aprovecho primero para desearles un feliz año a todas las personas que nos siguen en nuestras redes sociales. Las personas que nos ven, insisto, por primera vez, suscríbanse al canal, denle un clic aquí en la campanita o en la red donde, en la red social, la plataforma donde nos estén viendo para que estos videos les llegue una notificación, estén enterados en las noticias, que siempre hay noticias, siempre hay actualizaciones y también abrimos este espacio siempre como una dinámica de mantenerlos informados, preguntas y respuestas. Entonces, pues aprovechando que es primer transmisión del año que estamos iniciando este 2023, sabemos que hay muchas personas que inician el año proponiéndose iniciar ese proceso de migración para un familiar o muy bien también es cierto que muchas personas tenemos un problema, un asunto de migración, que ahí lo vamos dejando a la desidia. Entonces, iniciamos este 2023 queriendo resolver este proceso. Entonces, queremos hacer unas, contestar una de las preguntas más frecuentes en los temas de migración familiar, cómo inician estos procesos. Entonces, el día de hoy, aparte de contestar las preguntas que vengan llegando a lo largo de la transmisión, vamos a empezar por contestar las preguntas más comunes que nos hacemos o debemos saber al momento de iniciar un proceso. Entonces, sabemos que el proceso de migración inicia con una petición. Entonces, ¿cuál es esa petición o qué es esa petición familiar? Como el nombre lo dice, es prácticamente es un formulario, una solicitud que presenta el ciudadano americano o el residente permanente a través de una forma, un formulario conocido como la I-130, para iniciar un proceso para poder emigrar un familiar. Recordar que el ciudadano americano o el residente permanente pueden presentar una petición para emigrar a sus familiares. Ahora bien, ¿quién puede presentar esta petición I-130? ¿Quién puede emigrar a quién? El ciudadano americano, empezar por decir que el ciudadano americano siempre tiene prioridad para emigrar a sus cónyuges, a los hijos menores de edad y a sus padres. Entonces, al momento de que se presente esta petición, inmediatamente empieza a correr el proceso. Podemos ver progreso en el proceso sin límites de tiempo, sin tiempos de espera para una aprobación o que haya una visa disponible. Eso quiere decir que tienen prioridad. Pero el ciudadano americano también tiene el beneficio, también puede presentar una petición para sus hijos cuando son mayores de edad, si son solteros o son casados y también puede emigrar a sus hermanos. El residente permanente puede presentar una petición para sus cónyuges, para sus hijos menores de 21 años, solteros, y para los hijos mayores de edad, igualmente siempre y cuando sean solteros. Entonces, estas son las categorías o estas son las personas que pueden emigrar a través de un familiar o de un ciudadano americano iniciando el proceso con esta petición, con esta forma I-130, que como el nombre lo dice, es solo la petición. Es como iniciamos el proceso, claro que hay mucho más requisitos al momento de la solicitud de visa o al momento de emigrar. Ahora, muy bien, pues ya sabiendo en dónde estamos, ya dentro de estas categorías, ¿cuáles son los requisitos para iniciar ese proceso? Son muchos los requisitos, ¿sí? Ahora bien, hay que primero poder comprobar el parentesco en los... cuando hablamos de pareja, pues si están casados, hay que comprobar el acta de matrimonio. También hay que comprobar la validez del matrimonio, que quiere decir que si hay matrimonios previos, hay que comprobar que esos matrimonios terminaron, divorcios, nulidad, lamentablemente muchas veces hay matrimonios que terminan con alguna defunción. Entonces, hay que prácticamente comprobar que al momento de que yo me casé con mi pareja actual ciudadano o residente, cualquier matrimonio que yo tuve anteriormente terminó legalmente, ¿ok? Ahora, dentro del proceso de migración, sea mediante un proceso dentro de Estados Unidos o un proceso consular, hay un requisito basado en una ley de carga pública, prácticamente hay que demostrar que se tienen los ingresos, la solvencia económica, para demostrar precisamente que no se va a hacer una carga pública. Sin entrar en más detalles, sabemos que en otras administraciones fue un tema bastante polémico, pero hay que cumplir con ese requisito de comprobar ingresos mediante lo que comúnmente se conoce como una carta de sostenimiento, comprobantes de ingresos, las declaraciones de impuestos y comprobar el ingreso suficiente, ¿verdad? Ahora, hay requisitos también como examen médico, citas de biométricos previos a la entrevista, se pueden ir presentando en diferentes órdenes de acuerdo al proceso que estemos llevando. Ahora bien, otra pregunta, ¿sí? ¿De qué dependerá el tiempo que va a tardar en aprobarse mi petición? Una pregunta muy común, sobre todo ahorita que han incrementado los tiempos de espera, pero en sentido general, de manera general, la petición va a tardar en aprobarse de acuerdo a la categoría que está. ¿Qué quiere decir? Que si estamos emigrando a un familiar inmediato de un ciudadano americano, como lo mencionaba, los cónyuges, los hijos y los padres del ciudadano americano son categorías que se van a emigrar, normalmente eran seis, ocho meses, ahorita hemos visto un incremento que puede tardar prácticamente hasta un año, ¿sí? Depende de la categoría, el residente permanente puede tardar prácticamente un par de años en que se apruebe la petición y incrementando por las categorías que hemos platicado, ¿no? Ahora bien, ¿qué proceso, cuáles son los procesos o qué procede al momento de iniciar una petición? Si estamos optando por llevar a cabo o si nuestra opción es llevar a cabo un proceso consular, una vez que se presenta la petición, se aprueba, de acuerdo a los tiempos que decíamos ahorita, pasa posteriormente a un centro nacional de visas donde se reciben los casos, se preparan, se recaban los documentos para mandarlo al consulado correspondiente, en nuestro caso, en el consulado con el que más trabajamos, donde estoy seguro que nos aplica para la mayor audiencia que nos ven el día de hoy, pues es el consulado de Ciudad Juárez o cualquier otro consulado, por supuesto. Antes de esta entrevista, se deben de programar citas para examen médico, tomas de huellas y posteriormente la entrevista. Cuando llevamos a cabo un proceso dentro de Estados Unidos, todos los requisitos, todo el proceso, todos los requisitos se presentan desde un principio en una sola exhibición. Entonces, estos son los procesos que existen para las personas que están interesadas en llevar a cabo un proceso de migración. Ahora bien, si estás en estos casos, te invitamos o estás considerando iniciar un proceso de migración, te invitamos o las recomendaciones, primero que nada, consultar con un abogado de migración. Ahorita estamos platicando de manera muy general sobre los requisitos, los tiempos, las opciones, pero es súper importante aclarar que esto, número uno, no es una asesoría individual, no tiene que ser recibida como tal. Cada caso es diferente. Hay que asegurarnos que las personas muchas veces hay antecedentes por los cuales no somos elegibles o tenemos que prepararnos para algún otro recurso, procedimiento adicional conocido como algún perdón. Entonces, es de suma importancia, aclarando que no nomás se trata de llenar un formulario y 130 para emigrar, es de suma importancia asesorarse con un abogado, conocer el caso y definir la estrategia. Para el momento de que se llegue a una entrevista, lo que buscamos es la aprobación o estar preparados para cualquier requerimiento o procedimiento adicional. Entonces, es súper importante consultar con un abogado. En nuestro caso, ustedes, y los invito, iniciando el año, si les parece bien, vamos a dar consultas a mitad de precio. A las personas que llamen el día de hoy, digan que vieron este video con un servidor, Guillermo Carrasco. El teléfono en México es el área 664-622-5442, área 619-662-2170. Un comercial antes de terminar esta... Bueno, estoy viendo varias preguntas aquí. José Flores Palacios nos saluda. Buenas tardes. Sí, más estamos viendo aquí. Manuel Velázquez, saludos, licenciado. Gracias por ayudarnos con nuestro trámite. Al contrario, gracias a ti, Manuel, por la confianza. Nos da mucho gusto que en su caso haya sido aprobado. Vamos a seguir leyendo las preguntas si tenemos tiempo, pero quiero dar un aviso. Ya lo hemos publicado aquí en nuestras redes sociales. Se publicó una propuesta para los incrementos de las cuotas de gobierno. En los muchos casos, como en una petición o un ajuste dentro de Estados Unidos, estas cuotas van a subir exponencialmente. Van a subir, inclusive en algunos casos, más de lo doble. O si no es que lo doble, no hay una fecha. Fecha todavía para que sea oficial, pues empiecen a aplicar estos incrementos. Pero lo que sí es de que queremos evitar si el dinero número uno ha sido el motivo por el cual no has presentado un caso anteriormente. Te invitamos a que lo hagas a la brevedad posible para asegurar que tu cuota sea la cuota actual y no tener que pagar más de lo que ya tenías presupuestado para un proceso de migración. Muy bien. Fabiola Corona, yo apliqué para mi esposo hace más de un año y no tengo respuesta todavía. Solo el recibo es un escenario. Ya lo platicábamos ahorita. Gracias por exponer tu caso, Fabiola. Como hemos dicho, los tiempos procesales de la aprobación han incrementado hasta 12, 14 meses. Entonces, si llevas el caso con nosotros, te invitamos a que nos llames. Entonces, podemos revisar el estado actual de tu caso, pero si sigue, estos son los tiempos procesales hoy en día. Muy bien. Preguntan cuánto tiempo está tardando un perdón. Los perdones ahorita también es una de las dependencias o los centros de atención donde se reciben esos trámites. Están atravesando un incremento en los tiempos de espera que arrebasan más del año. ¿Cuánto tiempo tarda arreglar a un hermano? Pregunta de Is Torres. Depende la nacionalidad. Depende cuándo se presentó la petición. Hay que revisar la fecha de prioridad. Hay que revisar el boletín de visas. Si tienes un caso ya iniciado, te invitamos igual a que nos llames para revisar tu caso. O si bien es presentar una nueva petición, con más gusto aún. Y sobre todo hoy para iniciar el año y evitar ese incremento en las cotas de gobierno. Muy bien. Pues es el tiempo que vamos a dar el día de hoy para iniciar el año. Pero los invitamos a que estén atentos. Se suscriban aquí en nuestras redes sociales para estas transmisiones que estaremos haciendo lo más seguido posible. Cada vez que hayan noticias, cuenten con que en Abogados Unión los vamos a estar informando. Muchísimas gracias por su tiempo. Gracias por sus comentarios, por sus buenos deseos. Nos estaremos viendo mucho más este año. Gracias por su tiempo. Hasta la próxima. Hasta la próxima.